Buenas a todos, soy Corle y os voy a mostrar cómo hacerse vampiro en Elder Scrolls Online. Lo primero que tenéis que hacer es ir a The Ripten, si no queréis pagar por ser vampiro o pasar por el proceso de que algún amigo os haga. Os voy a enseñar dónde aparecen los bichos y lo que tenéis que hacer. Primero voy a intentar buscar un grupo porque como veis hay mucha gente y estos son los puntos en los que habitualmente salen. Tiene que ser de noche y está la luna creciente, esta que es pequeñita. Y nada, y tener suerte porque salen pocos y todo el mundo se pega por ellos. Y una vez que tenéis grupo, si es un grupo de gente honesta os dirán dónde están cuando aparezcan. Tenéis que correr esperando que alguno de estos bichos que se llaman Bloodpien os peguen. Os peguen y contraeréis una maldición que se llama vampirismo. Yo por aquí andaba un poco buscando y tuve suerte porque vi dos o tres bichos ahí solos que nadie había visto. Y bueno, me acerqué, me pegaron. Intentar no matarlos para que los demás también puedan conseguir la maldición. Los pegáis un poquito para llamar su atención y cuando comprobéis que tenéis la maldición os largáis. Vamos, es lo que yo hice. Para que los demás también tengan la oportunidad de cogerlo. Que es bastante difícil. Yo la verdad es que tuve suerte, tardé solo media hora. Pero bueno, hay gente que se ha tirado mucho tiempo intentando conseguirlo. Una vez que habéis contraído el vampirismo tenéis que ir a Ripten. Y no importa si morís en el proceso. El efecto dura siete días, que es el tiempo que tenéis para hacer la misión. O para curarlo, si lo queréis curar. Y lo he dicho, tenéis que ir a Ripten. Allí, en la guilde de magos, es donde se encuentra el sacerdote que os cura. Pero si lo que queréis es ser vampiro, tenéis que dirigiros a la puerta del norte. Desde el punto de teleport. Y pronto desde la puerta ya se ve una flecha de una misión. Estoy haciendo el recorrido para que veáis exactamente por donde aparece. Y no tiene ninguna pérdida. Es solo seguir el camino en dirección a la puerta del norte. Y allí al lado de un árbol, pues aparece este señor. Habláis con él. Os contará que estáis infectados con el vampirismo. Y que es una bendición, según él. Claro que él es un vampiro. Y os indicará que tenéis que ir a la madre de la Mae. Pero bueno, a partir de aquí ya no tiene mucha pérdida. Porque os sale en el mapa la opción de ir a curaros al sacerdote de Arcai. Que como os digo, está en la guilde de magos. O bien ir a hablar con la señora esta que está en el norte de Ripten. Os sale el marcador de la flecha. Que parece que está fuera del mapa. Pero no, es dentro de Ripten. Camináis hacia el norte. Y pronto vais a llegar a una zona... Está un poco perdida. Vais a notar... Que no podéis pasar hasta que sale la señora que os da la misión para entrar dentro. Aquí me quedé parado. Aparece por ahí. Te da la misión. Y ya puedes entrar al santuario. Donde se lleva a cabo el proceso. Bien, a partir de aquí es solamente seguir las indicaciones. Lo más difícil que es conseguir que te contagien ya está hecho. Te acercas a un monumento que hay aquí. Le das a rezar un poquito. Y ya rápidamente te mete en la cripta de la madre de los vampiros. Luego, una vez entras dentro, pues vuelves a hablar con Raja Ha esta. Que es la que nos está llevando a través del proceso de ser vampiro. Ella te cuenta que tienes que saber la historia de cómo aparecieron los vampiros. Y que tienes que hablar con la madre de la Emae. Y proceder a hacer una especie de ritual. Todo esto, bueno, no tiene ninguna complicación. Primero te van a decir que bebas de dos pilas que hay aquí con agua. Te mostrará parte de la historia, de cómo sucedió y todo eso. Por un lado estaba Molag Bal. Y por el otro lado está Arkay. Que por eso es el que cura el vampirismo. Y después, pues se beberán un poco de tu sangre. No os preocupéis, no moriréis. Luego rellenarán otro poquito de sangre de vampiro. Y aún queda una pequeña parte. Pero bueno, es bastante fácil. Os mandan aquí a unas catacumbas que hay dentro de la misma sala. A matar 10 asesinos. Que hay que... Acecharlo, se te dice. Bueno. Pues hay que matar a 10 asesinos del culto del gusano. Lo bueno en esta parte es que te dan las tres habilidades de vampiro para que las pruebes. Que te colocan automáticamente en la barra. Y aparte también si te acercas por detrás en silencio puedes practicar cómo alimentarte de un humano. Bueno, los bichos son de nivel 42. Tampoco es que tengan ningún ataque especial. Hay gente que dice que lo ha hecho hasta el nivel 20 y poco. Seguramente sí. No tiene ningún misterio. El cartel por detrás. Ni siquiera hace falta que los mates usando las habilidades del vampiro. Porque yo estuve probando y contaban de cualquier forma que los matara. Así que nada. Una vez que has hecho este trámite. Te diriges a la salida. Te faltaba alguno aquí. Mira. Hay uno justo al final. Lo despachas mientras sigues probando tus habilidades de vampiro a gusto del consumidor. Y nada, ya solo queda hablar por última vez con la madre Lamae y completar el ritual. En pocas palabras, te dirá que llenes el mundo de vampiros, que os expandáis, que forméis familias, y que tengáis muchos vampiritos. Bien, y con esto ya se ha completado y ya eres vampiro. Para bien y para mal. Si en algún momento te arrepientes, siempre puedes ir al sacerdote de Arcai. Que como he dicho, está en Ripten, en la guild de magos. Y lo puedes curar. Por otro lado, para poder morder el famoso mordisco para hacer al agente vampiro. Necesitas tener nivel 6 de vampirismo y haber cogido una pasiva. Que te permite una vez a la semana morder a alguien para convertirle al vampirismo. Pues nada, espero que haya quedado claro. Una vez que completáis la misión, tenéis ya el efecto de vampirismo perenne ahí. Y tenéis una nueva línea de habilidades. Yo, mis recomendaciones es subirla lo antes posible a nivel 6. Por si queréis hacer algún amigo, o por si queréis venderlo, que también lo vende la gente. Eso ya es a gusto del consumidor. Además vais a necesitar alimentaros. Y esto se va a ver reflejado en 4 fases. En la primera solamente tomaréis 50% más de daño al fuego. Pero en la segunda, ya vuestra vida se regenerará a un 25% más lento. Pero las habilidades os costarán 20% menos de castear. En la fase 3, la vida se regenerará a un 50% más lento. Y las habilidades de vampirismo costarán 40% menos. Y en la fase 4, la última, tu vida regenerará a un 75% menos. Pero las habilidades costarán un 60% menos de castear. Todo esto te hace un poco más poderoso a la hora de lanzar habilidades. Pero mucho más débil a la hora de regenerar vida. Lo cual te animará a ir a alimentarte. Para alimentarte necesitas un humanoide. Ir por detrás y usar la habilidad que se hace con la X. Con la misma tecla que tengan las energías. Y nada más. Solo aconsejaros que tengáis cuidado a la hora de haceros vampiros. Porque el fuego os va a hacer mucho, mucho daño. Sobre todo si no estáis preparados en cuanto a las resistencias. Mi recomendación es que primero acabéis la campaña principal. Y luego os hagáis vampiros, hagáis pruebas. Y si no os gusta, pues os lo quitéis. Nada, esta ha sido toda la guía. Un saludo a todos y hasta la próxima.